Conozco una chica Baby no digas que no Tu sabes que yo te puedo dar amor Y cuando estemos por ti juntos los dos Tu te sentiras mejor Andale ven mami ven que yo quiero tener Una linda muñeca como tu que sepa querer Que quien la disco ya me diga que me quiere comer Que quien la disco ya me diga que me quiere perder Suelta mami tu cuerpo El que se que tu sube mami soy yo Suelta mami tu cuerpo El que se que tu sube mami soy yo Vamos baby no lo pienses mas Yo se que conmigo tu quieres estar Cuando me acerco te pones a temblar Y cuando me tocan no me quieres soltar Vamos baby no lo pienses mas Yo se que conmigo tu quieres estar Cuando me acerco te pones a temblar Y cuando me tocan no me quieres soltar Conozco una chica que me tiene ilusionado Yo quiero decirle que se quede a mi lado Ella tiene miedo pues conoce mi pasado Lo que ya no sabe es que me estoy enamorando Conozco una chica que me tiene ilusionado Yo quiero decirle que se quede a mi lado Ella tiene miedo pues conoce mi pasado Lo que ya no sabe es que me estoy enamorando Cuando me toca yo le pido, no me da lo que yo quiero Si yo le pido un besito, no me da lo que yo quiero Si le digo que me abrazo, no me da lo que yo quiero Si le acerques un poquito te diré lo que yo quiero Suelta mami tu cuerpo, el que se que tu sube mami soy yo Suelta mami tu cuerpo, el que se que tu sube mami soy yo Baby no digas que no, tu sabes que yo te puedo dar amor Y cuando estemos por ti juntos los dos, tu te sentirás mejor Conozco una chica que me tiene ilusionado Yo quiero decirle que se quede a mi lado O ella tiene miedo pues conoce mi pasado Lo que ella no sabe es que me estoy enamorando Conozco una chica que me tiene ilusionado Yo quiero decirle que se quede a mi lado O ella tiene miedo pues conoce mi pasado Lo que ella no sabe es que me estoy enamorando Yo, Prosti, Yoshi, Ey DJ Khalifa No hay más, vámonos Yo, Prosti, Yoshi, Ey DJ Khalifa